El águila le da el vuelo Y lo cobija el silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso Y lo sigue como ciego Córrele, córrele, córrela Por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Su cabeza es rematada Por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado La furia del poderoso Hijo de la rebeldía Lo siguen veinte más veinte Porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle, correle, correla Hijo de la rebeldía Los siguen veinte más veinte Porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Correle por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Rodríguez va a hablar al cabildo No es tiempo de salvar caudales Ni de escoltar refugiados Solo podríamos salvar unos cuantos miles ¿Y qué pasará con el resto? ¿Qué pasará con todo aquel Que no puede conseguir un caballo O subirse una carreta? ¿Nos dejaremos nuevamente atrás? ¿Como después del desastre de Rancagua? ¿Abandonados al odio Y la violencia del invasor? No señor Los caudales no se moverán del palacio Mujeres y niños no saldrán de sus casas Porque en ningún otro lugar Estarán tan seguros como en su hogar Y si en esta hora adversa No somos capaces De cuidar a nuestras familias ¡Que vengan mil años de esclavitud para Chile! Porque entonces No somos dignos de la libertad Seis mil leones vienen contra nosotros ¡Que vengan diez mil! ¡Que vengan veinte mil! La sangre les beba Y el corazón les parta Todo aquel que pueda cargar un arma O empuñar un cuchillo Será un miliciano de la patria Porque en esta ciudad El fin del mundo Somos cincuenta mil almas Que lucharemos hasta la muerte Por nuestra libertad Aún tenemos patria ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! ¡Aún tenemos patria! ¡Viva la patria, mierda! ¡Viva la patria! ¡Gracias!